Música ¿Por qué no me miran a tus ojos? ¿Será porque tienes otro mejor? Yo pobre no tengo nada para ti ¿Será porque tienes otro mejor? Yo pobre no tengo nada para ti Música Ay, la baila, la patencia Ay, la baila, la baila, Videl Pantoja Popular chino Y Aurelia Nieto Música Orgullosa vives, linda mujer Por tu hermosura que Dios me dio Orgullosa vives, linda mujer Por tu hermosura que Dios me dio De nada vale tu hermosura Mañana más tarde vas a llorar De nada vale, hermosura De nada vale hermosura Mañana más tarde lo vas a pagar Música Callo pa' suertista A suerte corco llama De mamá pa' no pa' el cho O yo pa' corco napa Aña pa' suertista A suerte corco llama De suero pa' no riman Y es pa' mi hijo napa Si o no Música 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 Ese tato Que me lo mató Música 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 Música